Me caí de la noche al lado, como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por las puertas que hay entre los brazos, de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos, y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa ingrata perfora, que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos, y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa ingrata perfora, que en mi cara me supo engañar